¡Suscríbete al canal! Estoy farmeando puntos azules ¡Uh! Carnicero amable, nada, no me interesa Estoy farmeando puntos azules Y me he pillado el dramaturgo Estoy volviendo el generador de textos ¿Me pido el generador de textos? No sé para qué, pero lo voy a hacer Creo que está hacia abajo He puesto ser vino Cerveza Tenemos Bueno, ahora os enseño todo lo que he hecho Mirad el dinero que tengo Mirad el dinero que tengo Tengo uno de oro y 48 de plata Ahora os digo cómo lo conseguí ¿Dónde se hace lo del zombie? Es aquí abajo Generador de textos aleatorios Vale, tengo esto Mira, cuatro tablones y dos piezas complejas Cuatro tablones y dos complejas A ver, os cuento Alguien me dijo en los comentarios Que al mercader puedo venderle plata Entonces tenía un montón de plata En las cajas La forjé y se la vendí Y me dio un... Iba a decir un euro Un... Caña, uno de oro y pico ¿Vale? Y luego también le vendí vino plateado Vamos, cosillas Me saqué un montón de pasta Por lo cual voy a comprarme la taberna Y voy a comprar la licencia Que me pide el... El pavo este La licencia de este señor Del mercader Y... Comprar la taberna Pues se te va a quedar la yerra y la cerveza Todavía, ¿no? Tengo las... Las hamburguesas De calidad dorada Ya las tengo Para la inquisitor Me falta la cerveza Tengo los 20 puntos de iglesia oscura Por lo cual hay que hablar con sierpe Y tengo las cenas, eh... Doradas Que me pedía también el mercader, ¿vale? Las 5 cenas de estrella dorada También las tengo Por lo cual tenemos todo Tenemos lo del mercader Tenemos lo de sierpe Y... Poco más Ah, no A Jerry no te va a darle nada Te va a... Cuando la taberna esté construida Vale, pues tenemos que ir a construirla Eh... Lo que voy a hacer es... ¿Cuánto le queda el vino? Vale, no queda Que me habéis dicho que con la taberna Se gana mucho dinero con el vino, tío Puede estar muy bien Sacar un poquito de dinero extra A ver... Generar otros aleatorios Pero bueno, la... No he cogido las piezas Ah, que las he vuelto a meter Es que soy retrasado Te lo juro que soy retrasado Es una cosa loquísima, tío Gente, yo sé que muchos me... Me diréis Jerry, eres que te despistas mucho Que no sé cuánto Creedme que a veces me resulta complicado Mantenerme focus A la vez que grabo Me pasa lo mismo en los streams Lo mismo Me voy a llevar el zombie Para ponerlo ya a generar textos A ver si me genera textos dorados Jejeje ¿Cuánta fe tengo? 24 Tengo para levantar más zombies, eh Vale, muévete Generador de textos aleatorios ¿Es donde lo pongo? ¿Aquí? Mira, aquí queda bonito Esto nunca lo puse en mi cuenta principal A ver Toma Fabricar Historia Ah, vale, vale Ah, sí, mira, de cualquier resto Libro ¿Puedo hacerme libros? ¿Puedo hacer libros? Esto está rotísimo A ver, ¿puedo hacer papel? A ver, pongo a escribir Yo qué sé Pongo a hacer tres libros A ver Se pone a hacer libros No te creo Espera, voy a poner a hacer papel Vale, papel de cuero Es el papel para este señor Lo que tardará la vida, ¿no? En hacer libros Tardará la vida Por cierto, hay eficacia con los zombies ¿Vale? Cuantas más calaveras blancas tienen Más eficaces son Y también he visto que puedes tener un zombie Eh, de 16 calaveras ¿Vale? Y con 16 calaveras Tiene una eficacia de trabajo del 40% Cada calavera es como un 2, un 3% Bueno, dependiendo, ¿no? El nivel Eh, de eficacia Un zombie de 16 calaveras Eso es full 8, ¿vale? Cuando te pones ahí con las inyecciones de ácido Inyecciones de oro y tal En los calaveres Para sacar los perfectos Y también necesitas que para que sean 16 calaveras Tenga el corazón perfecto Los intestinos perfectos Y el cerebro perfecto Porque tienen diferentes puntajes, ¿vale? Que eso lo desbloqueas más adelante El poder ver la calidad de los órganos Buah, estoy haciendo un montón de papel de cuero de cerdo, ¿eh? Estoy hinchando Para hacer papel Bueno, el papel me viene bien para la ciencia Y para Las notas y eso Bueno, y para esto Y puede darte historias de cualquier nivel Qué fuerte Lo que hace es que, mira, tarda la vida, ¿eh? Mira todo lo que ha hecho en papel Y mira lo que ha avanzado él Tapas blandas puedo hacer también Voy a gastarme todo el día aquí Haciendo papel Increíble Vale, pues, ¿qué tenemos que hacer? Comprar la taberna El astrólogo que me pedía Ah, lo de la... Lo de la gitana, ¿no? Lo de la mujer esta Que para eso tengo que avanzar en la inquisición Qué bonito Los guardias de la inquisición me lo habéis dicho Se quitan a 75 De amistad Pero para eso necesito 10 cervezas doradas Que no sé cómo conseguirlas Porque tengo lúpulo Lúpulo plateado Y estoy sembrándolo con potenciadores Para ver si me salen semillas doradas, gente Y poder sacar las semillas necesarias para hacer 10 vinos dorados Así que para el vino dorado voy a necesitar esto Igual debería ir a comprar... Necesito esto, tío Igual debería ir a comprar puntos azules O farmear más piedras Y conseguir maestro del vino Para que la cerveza no tenga un 50%, ¿sabes? Y el vino tampoco Y poder sacarla siempre dorada Si tengo, claro O me pongo a hacer vallitas de piedra Necesito 70 70... 70... Vale, fantástico 70 vallas De piedra Vale, déjalo ahí escribiendo Hay un cadáver aquí Hay un cadáver ahí Que tengo que sacarle el cadáver Que hemos dicho que necesito Sangre ya no me hace falta Calaveras tampoco Carne tampoco Carne tampoco La piel para el papel Bueno, y levantarle Pero ese está podrido ya, seguro 85% Está podrido fijo, ¿no? Está podrido ya Sangre no me hace falta Hueso no sé si me hace falta Grasa Grasa para los fertilizantes Y la piel Lo de cirujano experto ¿Vale? La... La... Tecnología del cirujano Es para que no te pase esto ¿Vale? El error de cirugía Y no estropear los cadáveres Cuando le sacas cosas Ups Ok Vamos a tirar esta cosa al agua Y vamos a ir a la taberna Para comprar No, a la taberna no era Era el tipo que estaba arriba Al que le encargamos Lo del molino Bueno, al que le ayudamos A construir el molino Y demás ¿Hay cosecha? ¿Tengo cosecha? A ver Vamos a ver si hay cosecha Ya de paso la recojo Tengo trigo Y vino A ver, las uvas ¿Han salido? No El lúpulo Es este de aquí Creo Tengo que hacer más fertilizante Potenciador, tío Vale Esto aquí Esto aquí Creo que hay unas vallitas Que siempre vienen bien Ok, doki Y vamos a ir Al tío de arriba ¿De acuerdo? A pillar Ay, mi ojo A pillar Se me ha ido la cabeza La taberna Madre mía, gente Estoy fatal, eh ¿Puedo entrar por arriba? ¿Al molino? Por favor Dime que puedo entrar al molino por arriba Gracias Este es el que me vende las semillas de lúpulo Pero tengo que avanzar mucho en lo de su inventario A ver ¿Veis? Este me vende las semillas buenas de lúpulo Las tiene aquí abajo Pero claro ¿Cómo llego a este punto? Si no es vendiendo Y revendiendo Por ejemplo Puedo comprar trigo ¿Vale? Le compro 27 de trigo Por ejemplo Avanza bastante Se lo revendo Pierdo como 2 de plata Y puedo ir avanzando así Sacrificar algo de oro Pero así avanza muchísimo, eh Podría venderle mi propio trigo Pero así es más lento Prefiero sacrificar algo de plata, tíos Y que tenga ya las semillas de lúpulo buenas mañana A ver Vale, fantástico Bueno, me ha costado como 10 de plata Es como si hubiese comprado la mejora por 10 de plata Ya está Ahora ese tío tendrá Las Las semillas buenas Mañana, tío Perfecto Que son las semillas doradas, creo O serán de plata Pero bueno, las de plata puedo transformarlas en doradas Toma Genial Cori y hermanos se ponen manos a la obra Ve a echarte una siesta Tu nuevo local está listo al amanecer Toma Cori Comercial ¿Tú qué vendías? Ah, tú vendías esto Ah, me habéis dicho que puedo Eh, aumentar El esto, ¿vale? Lo del Los rangos Me acabo de dar cuenta ahora Con la leña Vendiendo les leña Que puedo venderle leña a todo el mundo O sea, en lugar de hacer eso que hice Con el Con el tío del Del molino Que puedo simplemente darles leña Y a todos A todos puedo darles leña, tío Curioso Vale, ¿qué más necesitaba? La licencia comercial, ¿verdad? Necesito comprar algo En la Aquí Necesito algo aquí Ah, por cierto Este le di todo el vino que pude Ya no me pide más Aquí nada, ¿no? Uno de plata y ¿What? Bueno, se lo voy a vender ¿Por qué se lo vende, Herrier? Tengo más en casa Haciéndose Aquí está ¡Toma! ¡Vino dorado, chaval! ¡Toma ya! ¡Vino dorado! Pues eso lo voy a guardar Para la taberna Mira, aquí tenemos trigo Le podría haber vendido Todo este trigo, ¿sabes? Aquí tengo lúpulo Pero son plateados Uvas plateadas Vale, el vino de plata Me lo voy a quedar, supongo La energía me viene Bien Y lo que vamos a hacer es En lugar de pasar de día Vamos a hacernos un pisito A la mazmorra, ¿vale? Y así vamos adelantando Para cuando venga sierpe Mirad Nuestra iglesia oscura Muy bonita Ya tenemos todo Los 20 puntos Hagamos el piso 7 Va Creo que la mazmorra Es lo que menos me gusta Del juego, tío Al principio mola y tal Pero un poco aburrido Sobre todo porque El sistema de combate ¡Coño! ¿Esta qué hacía? Como 2G, ¿no? Telaraña ¿Qué será con la telaraña? Aquí no hay nada, ¿no? Vale ¿Semillas de lúpulo doradas? ¿Semillas de lúpulo doradas? Nah, no hay nada, tío No tendremos esa suerte No sé siquiera si pueden dármela A ver, aquí puedo esmurfear Porque tengo pociones de vida Y tengo un montón de vino Vamos a limpiar esto aquí abajo Que parece un callejón sin salida Y así lo hacemos de una vez Ni tenemos plata Que la plata se la puedo vender No me digas que me ha dado Ah, claro No he descansado Bueno, da igual Con toda la energía que tengo Con toda regenerar vida que tengo Puedo hacerlo de sobra Toma, 8 pepitas de plata Eso son creo que 4 lingotes Cada lingote se vendía 15 de plata, tío Cada lingote de plata te daba 15 Tenemos cadáver también A ver si puedo levantar ese cadáver Me hago un zombie más Qué poco me quitan con la armadura nueva, eh La reviento, chaval Toma, un minazo Toma Bastante fácil, la verdad Hola Tu casa Quiero la cerámica esa Voy a tirar esto Vale La jarra de cerámica me da falta más adelante Así que la quiero Los clavos a la basura Madre mía Cuántos bichos hay en este piso, tío Igual es más óptimo llevarnos esto, ¿no? La corteza la voy a tirar Y el bol de cerámica la voy a tirar Vale Pero tienes que matar a todos ¿Me deja algún camino? Me he dejado un camino ¿Por arriba puede ser? Creo que me he dejado un camino por arriba, ¿no? Sí, exactamente Por arriba Estaría bien un minimapa Si te pusiera un minimapa sería Triunfadita, eh Vale, como es muy feo, loco Esto lo puedo romper ¿Qué haces, hijo? Uy, mira Barriles Bah, mira, interesante en ellos Clavos Clavos Vale, las clavos no puedo hacer Por cierto, tengo que crear clavos Tengo que crear clavos Porque cuando... Mira, se me está agotando la energía ya con lo de dormir Cuando le das la licencia comercial al mercader Creo, si no recuerdo mal Desbloqueabas como un sistema de venta de cajas ¿Vale? Eh, que me matan, que me matan Poción Y podías vender cajas de clavos Vale, hay una pasta Y creo que te pedían como 50 clavos Una cosa así por caja Vale, esto ya está Vámonos Te pedían como 50 o 30 o 40 clavos por caja Para hacer una caja, ¿vale? Y tenías que vender 4 o 5 cajas Una cosa así Así que habrá que hacer clavos Pero como si no hubiera un mañana Lo que voy a hacer ahora es dar la misa Y... A dormir Vale, un pisito de la más morra ha hecho Nos quedan... Vamos por el 8 Joder, vamos por la mitad apenas, ¿eh? Apenas vamos por la mitad, tío Y seguro que las uvas ya están Habrá que sacar las uvas Aquí hay que guardar algo El slime azul Oh, la telaraña también la voy a guardar aquí No sé para qué es, a ver ¿Qué será con la telaraña? Tu, 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 tu A ver Pam, pam Madre, ¿y cuántos puntos rojos y verdes tengo, eh? Una barbaridad Tengo algo para presentar aquí Nada, ¿no? Son semillas y cosas Aquí vamos a dejar esto Y semillas van fuera Las jarras van fuera Esto va fuera, esto va fuera Vale A ver si es un buen cadáver, tío En plan, un cadáver de... Yo que sé Cuatro calaveras azules Eh, azules blancas Si no es muy pocho A ver Es un poco pocho A ver Quitamos la grasa Mmm Quitemos la piel Bueno, he perdido la calavera Da igual Voy a levantarlo Subo el zombie Me va a venir bien Porque me hace falta alguien Para repartir Ya verás Subo el zombie Y dejamos esto aquí Pa, pa, pa Ahora, levántalo Pa, pa, pa Ya eso de... De zombies buenos Lo haré más adelante O sea, no tengo ninguna necesidad ahora de eso Vamos a dar una misa Espérate, compro... No, da igual Ah, por cierto, mirad He puesto... Bancos de seda Muy bonitos ¿Y qué más tengo que poner? Candelabros y eso No hace falta Podría poner luces en las velas Antes de dar la misa Pero bueno, me da igual Tu, tu, tu Misa de fe Mira cuánta gente Mira cuánta fe Uno de fe aquí Y ocho aquí Me han dado nueve De inicio Y ahora me dan más ¡Ustias! Me han dado veinte de fe Me han dado veinte de fe, tío Veinte de fe Qué locura Tu, tu, tu Vale, el dinerito Que tampoco es que me lo necesite ahora ¡Eh! ¡Eh! Espérate Gente Un momento Vamos a comprar lo que tenemos que comprar Que era Ciudadano no era Ciudadano legítimo Licencia comercial, ¿no? Licencia comercial Perfecto Pues ya tenemos esto Tenemos esto Aristócrata 12 de oro Para ser aristócrata Pues nada Eso lo conseguiremos Espero Con la taberna Lo que pasa es que no sé Qué pide la taberna, tío Tengo para recoger ya cosecha, ¿verdad? Sí Bueno Creo que había abajo Si no vi mal en un vídeo Aquí aparecía como Para poner un zombi aquí Pero bueno, este lo voy a guardar aquí abajo Ahí te vas a quedar Vamos a descansar ¿Y dónde está mi taberna, gente? Logro es bloqueado Calavera No sé qué A ver ¿Se hago esto? ¿Lo podéis ver vosotros? No Calavera parlante Has conseguido Has construido la taberna Ahora Oradric Desearía que estuvieras muerto ¿Por qué Oradric Me va a desear la muerte? Oradric es el tabernero, ¿no? ¿Por qué me va a desear la muerte? Ah, claro Porque soy su competencia Soy su competencia directa Nuestra taberna está lista Tuétanos Ya había perdido tu esperanza Te esperaré en la taberna Para ti, sabiduría e ingresos Para mí, mi pasado y cerveza Reunirte con Gary En tu taberna ¿Y dónde está mi taberna? Me gustaría saber ¿Dónde está mi taberna, Dulce? Chegar, morgue, cementerio Jardín, viñedo Casa, colina La aldea Calavera parlante Ah, es aquí Vale, vale, vale Es verdad Donde Donde la desenterramos Yo pescando En mi taberna ¿Dónde está? Es verdad Somos la competencia directa Ya, te voy a hundir Cabrón Aquí no tengo nada que plantar Eso lo voy a dejar ahí No me interesa Voy a coger las Las estas Que no me sale el nombre Las lentejas Residuos agrícolas Tengo ya demasiados Aquí dejamos esto Esto Perdón Esto Dejamos esto Esto Y esto demás Lo dejo para allá Pepita Licencia comercial Tengo que recoger el vino Creo que hay Creo que está el vino ya A ver ¿Todo entero? ¿Todo el viñedo? Todo el viñedo Perfecto ¿Y el lúpulo? Tengo hierro Tengo hierro Un montón de hierro ahí Esto no era Esto 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 va aquí Gente Esto va aquí No, la plata no va aquí Aquí va la plata Y la cerámica también Tengo un montón de hierro Voy a picarlo Voy a picar todo ese hierro Y pondré a hacer Más lingotes Es que los lingotes Me van a hacer falta Para los clavos Ya verás Voy a llevar el vino dorado A la taberna Por si lo necesito poner ahí Igual me saco una pasta Tú, 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 tú Tú Vale, fantástico Carbón tienes 1500 Perfecto Pues mira Plata Y tú Pues este lingote Con la chatarra Vale Estupendo Voy a meter el hierro aquí también El viñedo Gente Que me olvido Y quiero ir a la taberna Quiero ir a verla Vamos a replantar todo esto Uy, estos de arriba no han salido Y estos tampoco Nada, pues que les den Voy a esperar a que esté todo Yo soy así Yo tengo que esperar a que esté todo Para tenerlo todo al mismo momento No, Javier Pero si lo quitas ahora Y lo replantas Avanza Yo quiero que esté todo a la vez Voy a hacer primero Quiero que esté todo a la vez Yo soy así Lo siento Un momento Tengo aquí unos mensajes El vino ¿Dónde estaba? Abajo, ¿no? Eh, mira Aquí está Lo que os dije Había algún tío aquí Eh, se me ha llevado el vino Se me ha llevado el vino Venga, hasta luego Te veo allí, colega Se me ha llevado el vino El desgraciado Hay más camino para la derecha Oh, esto es nuevo Este camino hacia la taberna Esto es nuevo Tío, necesito aquí un sprint O algo Vamos a ver mi taberna Oh ¿Esta es mi taberna? Está hecha mierda, ¿no? Salir Abrir Estante para cajas ¿Qué cajas? Cofrecito no hay nada Construir Estante para cajas Ya tengo uno No sé para qué son las cajas Cocinar ¿Puedo cocinar? Metadona ponía ¿Cómo que metadona? Ah, Magdalena Cocinar Metadona Salir Ojo ¿Qué más es tu taberna? Por todos los tuétanos Es una vergüenza ¿Dónde están el músico? Los cotilleos y las bebidas ¿Dónde está el camarero Molón? Estoy sopesando A varios candidatos ahora mismo No puedo contigo Ya me encargo yo de eso Tu tarea será construir Un muñeco de madera camarero Y ponerlo aquí Veo tu mesa de trabajo a hacerlo Vamos, vamos Jugárate las preguntas para más tarde ¡Jodas! Mi taberna Qué bonita Construcción Vale ¿Quién nos pedirá? Mesa de la taberna Ya tengo mesa, ¿no? Festival del cementerio Estrella de reputación Folletos Armario para artefactos Momento, 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 momento Me están pidiendo muchas cosas Informe comercial No hay nada Tú, pero... Esto es el almacén, ¿no? ¿Por qué me has venido? Yo no veo aquí ningún muñeco Tengo la mesa Voy a construirlo todo A ver, voy a hacer una captura de esto Bueno, son 36 y 8 Son 44 clavos 24 tablones Y 8 vigas 8 vigas 24 tablones No, 26, perdón Ay, perdón 8 vigas 26 tablones Y 44 8, 26, 44 8 vigas 26 Y 44 clavos Holy ¿Algo más o qué? Tengo 4 vigas aquí 26 tablones Y 44 clavos A ver, vamos a hacer los clavos Va a ser 45 Tu, 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 tu Vale, los clavos ya está Me pedía 44 clavos, ¿no? Necesito 4 vigas Y 3 tablones Pero las vigas Pero las vigas me van a consumir Ah, no, mira, mira, mira ¿Qué puedo hacer con tocones? Es verdad Vale, las vigas ya están Ah, perdón Tablones Vale, tengo todo ya, ¿no? 8 vigas 26 tablones 44 Uh 8 vigas 26 tablones 44 de estos A ver A ver, las uvas Si ya están ¿Están todas las uvas? ¿Están todas las uvas? Menos el lúpulo ¿El lúpulo tarda más o qué? O es que lo planteé más tarde Bueno, voy a quitar las uvas, tío Que hay que replantearlas Y tenemos un negocio que abastecer Más trabajo, tío Más trabajo Ni una Necesito fertilizante De De calidad Para sacar uvas doradas, ¿eh? Estas son doradas, pero Son muy poquitas por ahora Es que el fertilizante Lo estaba yo guardando ¿Sabes? El de estrella este Para el lúpulo Lo estoy guardando para el lúpulo Claro, sin un Semillas de uva ¿Tendría que poner compost De este de mierda? O sea, tierra turba De mierda Por cierto, me quedan pocas Nooo, no me da para el último Bueno, al último le pongo Uno de calidad A todo por culo No Le puse dorada Bueno Tuve que poner Al de plata O sea, la semilla de plata Ponerla en el En el de calidad, ¿sabes? Pero bueno, soy imbécil Algo que no es nuevo Para vosotros Ya lo sabéis Vale, viene el comerciante El comerciante Tengo que darle Las cenas Y la licencia Así que voy a cogerlas ¿Son cuántas cenas? Eran cinco, ¿no? Cinco cenas de estrella de oro Vale Voy a cogerlas Antes de que me olvide Espérate Javier ¿Dónde puse las cenas? ¿Las puse aquí? Sí Aquí están las cinco cenas doradas Tengo un cadáver abajo Que limpiar Bueno, voy a limpiarlo Antes de dormir Para que no se pudra Y creo que lo levantaré también ¿Cuántas fe tengo? Treinta y tres Es que tengo ya un montón de fe Ven aquí Machote Uh, cuatro A ver si le quito la grasa Vale A ver si le quito la piel La piel hacía que perdiera calaveras Vale, le he quitado una calavera Bueno Sumo de zombie Pa, pa, pam, pam ¿Dónde está el sumo de zombie? Aquí Esto aquí, esto aquí Full zombies Hola Levanta A trabajar Vámonos Este supongo que lo pondré Arriba en la cantera Cuando pueda ser la de mármol Y demás Vale ¿Tú, el de abajo habrá Pilla algún libro? Creo que los libros No valen la pena Hacerlos O sí Es que los libros Tardan demasiado Y te voy a dar un libro rojo O un libro verde Y de eso tengo un montón Demasiados más bien A ver Tengo para ser Tengo para ser vino No Tengo para ser un Un mosto de plata Nada más Pero no tengo para ser Mosto de oro ¿No? No Me falta Y tampoco tengo para ser vino Me falta mosto Bueno Podría poner uno de oro Y uno de plata Pero creo que sería Un poco me A ver si algún libro ha hecho O sigue todavía ahí trabajando No terminó ni uno ¿Sabes? No ha hecho todavía Ni un libro El cabrón Va por la mitad Y me pasa como tres días Vale Voy a ver al comerciante ¿Llevo todo? ¿Llevo la licencia? ¿Llevo las cenas? ¿Sí, no? Sí Vale Toma La cena No fue fácil Pero ya está preparada Tiene buena pinta Eres un auténtico chef Mañana se hablará De la cena De esta noche Por toda la corte Venga a verme La semana que viene Y te contaré cómo fue Vale Genial Ahora podemos hablar Entre mis contactos Y tu capacidad de trabajo Seremos súper ricos Abrimos nuestra primera oficina En este granero Ahora tenemos también Una oficina Pondremos los pales aquí Y traeré cajas de productos Cada día De mercader ¿No? ¿Cajas? Sí Ahora tenemos un negocio grande Así que tenemos que empaquetar Nuestros productos Es un tipo práctico Y sé que tienes un taller Junto al cementerio Seguro que puedes empaquetarlo todo En unas cajas de madera Buenas Ya sabes que nuestra licencia comercial Nos permite vender prácticamente de todo Podemos vender cualquier tipo de producto No tienes que llevar solo verduras Aunque la escasez de comida Ha subido los precios bastante Sin embargo Si encuentras manoeba barata También podría ser rentable Vender otros productos ¿Entendré? Déjame ver Creo que para empezar Puedo vender una caja a la semana No es mucho Pero nadie ha ido a hablar de nosotros Tendremos que invertir en marketing Y hacer nuestra primera venta Nuestra empresa tiene dos objetivos principales El primero es aumentar Nuestro nivel de Pues eso A tres Como mínimo De esa forma Podremos vender Tres cajas por semana El segundo es vender Nuestras primeras siete Si alcanzamos objetivos Podremos estar orgullosos Joder Usaremos una técnica antigua Que nunca falla Haremos un montón de folletos De publicidad Y los dejaremos en un escritorio En mi mundo usamos gente famosa Para mejorar las ventas Una idea brillante Puedes pedirle a la señora En cantidad Que sea la imagen De nuestra empresa Eso debería funcionar Yo también podría promocionar A nuestra empresa Durante mi ceremonia De ese En toda iglesia Esa es una gran idea Ahora sé con certeza Que he elegido A la persona correcta Como socio Vale Las formas obvias Desplaciéndolas por el camino Las cajas Pero puede que haya otro modo Creo que la despensa Está conectada Con el sótano de la iglesia Lo que pasa es que Estoy un poco gordito Para bajar ahí Y comprobarlo Tal vez puedo mover Estas cajas por el túnel Con el zombie Pues tendría que construir Un ascensor Para las cajas La seda ya no me hace falta Semillas de u Uuuu Se las voy a comprar Las semillas de uva Gente Vale Aquí tenemos que poner Al zombie Que creo que hay que Construir aquí un ascensor Como ha dicho él Que es aquí Por cierto No O lo construye él O no sé Se pone por aquí El ascensor ese Espera Voy a construir Todo el tema Aquel Bueno Tengo que aumentar Primero lo de eso A tres ¿Cómo se hacía? Eran folletos Y algo más Camastros Campaña de marketing Con la campaña de marketing Aumentamos el El número ¿Vale? Por lo cual Necesitaremos que Treinta folletos Treinta folletos Camastros Bueno gente Con calma ¿Vale? Con calma No nos estresemos Vamos a terminar Lo de la taberna Y ya haremos esto También Son demasiadas cosas Oye ¿Y el vino Que me trajo El bobo este? Aquí está Vino dorado Vale a ver Construir Armario con artefactos ¿Es ese arriba? Mesa de la taberna Ah, se pueden hacer Dos mesas Hostia Pues creo que haré otra ¿No? Calidad a la taberna Toma Más siete Tú, pero ¿Cómo hago el muñeco ese? ¿Cómo hago el muñeco ese Que me mandó a hacer Jerry? Construyo un camarero de madera Y ponlo detrás de la barra ¿Cómo hago eso gente? ¿Cómo hago el muñeco de madera? Que bonita la taberna Es que aquí no me sale Construir otra mesa Por si acaso A ver arriba ¿Qué es esto? Poner Artefactos ¿Y eso qué es? Vale, pues nada Voy a hacer ocho tablones Y ocho clavos Pero es que no sé Cómo hacer el A ver A ver si por un casual Está aquí Por si acaso Por si acaso Estante para cajas Un buen estante para cajas Aquí ¡Madre! Cuatro, seis y ocho ¿Te va a hacer un estante para cajas? ¿Qué me pedía la mesa? Se me acaba de olvidar ¿Eran ocho tablones y ocho clavos? Ocho tablones y ocho clavos Vale, ocho tablones y ocho clavos ¿Cómo hago el muñeco ese? ¿Tendré que desarrollar la tecnología o algo? Yo qué sé, ¿sabes? Igual se me ha desbloqueado alguna tecnología aquí No tengo ni idea Bueno, mirar en Google No pasa nada No hay prisas tampoco Toco hacer fertilizante Bueno, el fertilizante lo farmearé fuera de cámara ¿Vale? El fertilizante dorado El muñeco también lo miraré fuera de cámara Lo del ascensor este El folleto Todo eso lo haré fuera de cámara ¿Vale? Ahora lo que haremos es A Sierpe Darle Lo que tenemos que darle a Sierpe Vamos Espera un momento Seguimos con la misión de Sierpe Ahora cuando llegue su día Para avanzar en En su quest A ver si alguno me da Lo de la misión Lo de Perdón Lo de los textos Dorados Para dárselo en cantías Tengo uvas doradas ahí Perfecto Para ser vinito Gente ¿Qué pasa si pones Si plantas Una semilla dorada En una tierra Abonada Con fertilizante dorado ¿Qué pasa? O sea Evidentemente No me va a dar algo De mejor calidad Porque ya dorado Porque ya dorado es lo último Pero me da más semillas No debería quitarles la piel Porque la piel hace que pierdan Calaveras Pero bueno Tengo que hacer más humos de zombie Son muy fáciles de hacer Realmente Yo pensé que era más complicado Hacer humos de zombie Pero no Es sencillito Tengo un montón de trigo El trigo para la cerveza Buah Al final tengo aquí Una legión de muertos Voy a coger trigo Cuando tenga los lúpulos Vale Ah no me llegaba ese Pum 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 Puedo hacer más turbas Vamos a coger las zanahorias Bueno Pues creo que ya no me da Para más zanahorias ¿No? Sí Por los pelos Esto no va aquí Esto no va aquí Esto no va aquí Los residuos agrícolas Lo voy a tirar Por ahora me hace falta El trigo le posito en la cocina Y esto arriba Vale ¿Qué tiene que hacer? Ahí tengo hierro ¿Por qué no me traen piedra, gente? Me desbloqueado lo de la minería No, es aquí, ¿no? Tengo ya la cantera zombie Cantera de piedra zombie Derecha Pero... Bueno, ahora voy a ver Vale, esto aquí Uy, que esto era uva también Ves que era el lúpulo ¿Dónde tengo el lúpulo? No tengo más turbos No tengo niña que he plantado lúpulo No tengo gemas No tengo semillas de lúpulo Semillas de lúpulo Tres Y uno Ah, claro Es que no las he comprado Es verdad Buah, qué desastre He puesto eso ahí Tengo que traer turbas aquí Voy a comprar el lúpulo Al desgraciado este Al del molino Que supongo que ya está Tengo que ir a hablar con cierpe Se me acumulan las cosas ¿Esto qué es? No es nada Tú, tú, tú El cementerio todavía No lo he avanzado nada, eh O sea, la iglesia Tengo casi ya 50 puntos Pero el cementerio Es que no he hecho nada, tío Y hay que plantar cadáveres Plantar cadáveres Enterrar cadáveres Plantar cadáveres Eh, lúpulo dorado Dámelo Cinco Que tampoco son muchas Y dame esto también Va a tirar piedra a hogar, eh Soy muy vago Las zanahorias No, las uvas no van ahí Esto tampoco va aquí El trigo tampoco va aquí Esto va aquí abajo Esto va aquí Y esto aquí Eh, puede ser una uva dorada, eh Un mosto dorado Y un vinito dorado Que nos va a venir muy bien ¿What? Ah, es que no tengo lo del vino Pues no No lo voy a hacer Voy a farmearme los puntos ¿Vale? Y cuando tenga los puntos O sea, lo del cervecero Se lo doy Tengo que pusitarlo arriba El vino también Un momento Cuando tenga lo del maestro cervecero Le doy eso, tío Para no arriesgarme Es que es un 50% Que me salga plata Con uvas doradas ¿Sabes? ¿Estás loco? Dame 50 A ver si cuenta hay uno Voy a dejarlo arriba La plata Eso se lo puedo vender al mercader Y tengo lincotes de oro también Creo que los lincotes de oro Puedo guardarlos para Hacer joyas Y cosas así Que se venden ya Aún más caras todavía Al mercader Puedes venderle muchas cosas Está forrado el cabrón Vale, pues vamos a guardar esto Tengo un montón de Mira, lúpulo dorado Las turbas Lúpulo Vale, perfecto Pues voy a poner aquí Lúpulo De plata Y ya Y el dorado Pues esperaré Para plantarlo Palitos El monstruo de abajo Y vamos a verla con sierpe, tío Que se me pasa el día Vamos a hablar con el puñetero sierpe A ver qué tal Y seguimos con su misión A ver qué me piden ahora No paran de pedir en este juego Piden y piden y piden Coño Pero nadie me pregunta Gerir, ¿cómo estás? Dame, 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 dame Dame, pero nadie me pregunta ¿Cómo estás? El bobo este aún no terminó el libro, ¿no? Y le he puesto a hacer tres O sea, este se tira un mes entero Míralo Se tira un mes entero Para escribir un libro Estoy pidiéndole mucho un zombie, tío Un mes entero pasa un libro, el cabrón ¿Qué pasa, sierpe? ¿Cómo está la cosa? En cuanto al collar Nada En cuanto al ritual Este lugar De ascalofríos 20 puntos Toma Ah, no, 10 ¿Y bien? ¿Qué te parece este lugar? Estoy impresionado Sobre todo con esta calabaza ¿Qué mente tan perversa tienes? El lugar ya está listo Toma Historia dorada Se la podemos dar en cantidad Ahora solo necesito Algunos seguidores fieles Ah, y también necesito Una espada de damasco ¿Y para qué va a servirte eso? Ya lo verás Tú forja una Tú forja una O comprarla en fuerte montañoso Vale Estoy buscando esto ¿Sabías dónde puedo encontrar Lo que estoy buscando? Fue muy fácil En realidad no tuve que buscarlas Solo tuve que pasar una noche En un pub de la ciudad Toda la información que estaba En los rumores El espejo del orgullo Todo el mundo sabe Que el obispo lo lleva a todas partes La gente dice que el espejo Le ayuda a hablar con su jefe Un asco a que arde eternamente El guardia del inquisidor Me dijo que es el objeto Más perciado de su señor Lo lleva siempre en el bolsillo Le quema todo el rato Por eso está siempre de tan mala leche Un tenedor salado Tu amigo el mercader Tiene uno de esos Es raro En la ciudad solemos usar Solo cucharas O las manos directamente Parece que le ayuda a comer Gracias el pe Odio la cortesía dice El collar nada ¿no? El ritual nada La espada de damasco gente Mire y conciente amistad Me da el cuerno infinito Que es lo que tiene este tío La espada de damasco La puedes comprar A Cobalt ese Pero creo que también Te la dropeaban Puede ser en las mazmorras A ver Grave Yard Wiki Sword ¿Dónde está? Vale Damask Sword With gem Vale Crafteada Comprada Kukol En el fuerte ¿Y por cuánto me la vende El Kukol este? Uno de oro Y cincuenta de plata Tío Madre mía Sí Uno de oro Y cincuenta de plata Puf Bueno Puedo darle en cantías La historia dorada Perfecto A ver entonces ¿Qué tenemos que hacer? Ay Tenemos que darle al inquisidor Lo del puesto de comida ¿Vale? Me faltan las cervezas Cuando eso esté listo Podré preguntarle en cantías Perdón Podré preguntarle sobre la bruja Que quiere que salve el varón El varón gitano ¿Vale? Cuando el varón gitano Lo complete Podré seguir ¿Con qué misión? Con la de cantías Bueno En cantías Tengo que darle En cantías Tengo que darle La historia A ver que me cuenta Igual puedo hacerlo Del collar Con ella Voy a descansar ¿Dejo pasar los días Hasta que lleguen cantías? ¿Necesito más cadáveres? Es que No sé si van a llegar más Necesito La La Voy un momento Al A la cantera Voy un momento a la cantera Voy a llevar un zombie Cantera de piedra Ah mira Cantera de piedra De zombies Derecha Izquierda Puesto de repartidor Puesto de repartidor Ya tengo uno Por lo cual Necesito cantera de piedra De zombies Que sería aquí Supongo Para que me puedan traer Piedras Pues necesito Ocho clavos Dieciséis cortesas Y dos picos Vale Ocho clavos Dieciséis cortesas Y dos picos Uno Ocho clavos Dieciséis cortesas Y así de paso Cojo miel En el camino Ocho clavos Dieciséis cortesas Eso es sencillito Para hacer la cantera De piedra Es que no me traen piedra Claro Como no la tengo hecha Tengo hecha la de hierro Ocho clavos Dieciséis cortesas Vale Y me traigo el otro zombie Ya de paso Toma abeja Nice Pica Pica No me hacen daño Mira Con la armadura que llevo Ya no me hacen daño Hostia ¿Y este bufo? ¿Habes visto eso? ¿El repris? Ey ¿Qué haces? Déjame Pelotudo Ocho clavos Ocho clavos Dieciséis cortesas ¿Esto se puede quitar? No Y que me empiecen a traer piedra Porque no tengo piedras Vale Vale tú Fábrícame cortesas Ey Muñeco de camarero Aquí está Menos mal que lo he visto Claro Tiene sentido Si es de madera ¿Dónde lo voy a hacer? Vale Pues lo hacemos también Dieciséis cortesas Hemos dicho Ok La cortesa ya está Soy un obseso del orden Chavales Ya lo sabéis Espero que no os sorprenda Ocho clavos Dieciséis cortesas Perfecto Ya tengo para el muñeco ese Y ahora Muñeco no para La cantera Ah no Los picos Calla, calla, calla Calla, calla Los picos Necesito dos picos Dos Pico uno Palitos de madera Ay ¿Cuántos me pide? Dos Vale Palitos ¿Dónde hay palitos? Los árboles pequeños Necesito cuatro palitos Un palito nada más ¿En serio? ¿Me das un palito nada más? Claro que mientras más grande es el árbol Menos palitos sueltos Creo A ver Ok Nos falta un palito nada más Y mientras tanto Pues mira Picamos madera Déjame Voy a picar este tocho Ahí está el palito Perfecto Vale Ya lo ordenaremos Dos picos Dos Vale Ok Lo tenemos todo Que me pide el muñeco Pigas Las tengo Las piezas Las tengo Cuatro tablones Perfecto Pueden hacer tablones Aquí directamente Que bueno es el vino Te requiere tener Toda la energía Que barbaridad Vale Muñeco Ala Lo tenemos Hostia Cuantos puntitos Que maravilla Mira el culito El muñeco Mira el culito El muñeco Esto Lo dejamos por aquí Voy a la cantera Con los zombies Sí Y luego llevamos el muñeco Piedad hogar Cantera Espérate Tengo todo Los dos picos Ocho clavos Vale Perfecto Cantera 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 de piedra Ok Vale Perfecto Eso es lo que me hacía falta Cantera de piedras Claro que tengo la mina La gente cogiendo Los bichos Los bichos Los zombies Cogiendo Hierro ¿Sabes? Y minerales Que también salen ahí Pero no tenía nadie Cogiéndome piedra Y me hace falta Otro zombie Para transportar Porque tengo este Pero bueno Pum Pum Perfecto Y habrá que hacer lo mismo Con la de mármol ¿Vale? Poner allá dos zombies Picando mármol También Pues aquí me va a hacer falta Otro zombie Repartidor Voy a descansar Tíos Ok Maravilloso Vamos a llevar el muñeco Ay Ay ¿Qué me pedía Lo de la mesa? ¿Qué me pedía la mesa, gente? Clavos Y tablas Clavos Tablas Y algo más Ya no me acuerdo ¿Qué pedía la taberna? No me acuerdo Eran clavos Tablas Y algo más Este juego es mejor jugarlo en stream Porque en stream Cuando tengo dudas Me las decís vosotros Eso es lo bueno de este juego, tío ¿Puedo coger más miel? No Aún no se ha recuperado Las vallitas ricas Todas ricas las vallitas Tío, aún no he puesto ni una sola colmena Hombre, claro Es que cada colmena te pide 10 abejas 10 abejas cada colmena, tío O yo qué sé Pideme 5 abejas Que se reproduzcan, coño Que follen y se reproduzcan Me jodas Tengo esto hecho un desastre aquí, tío ¿Cabe más aquí? Bueno, ya lo pondré Ven, coleguita mío Vamos Tenemos trabajo que hacer tú y yo Ah, tecnologías Espérate Alcohol fuerte Alambique Vale, pues ahora nos hacen falta 50 para mezcla ¿Vale? Ser maestros del vino Le podría comprar un libro al astrólogo De puntos azules ¿Cuánto dinero tengo? 30 Bueno Igual me faltarán puntos No recuerdo cuánto te daba el libro Bueno, el libro creo que... De hecho creo que el libro bueno de puntos azules Te daba 50, creo, eh Qué bonita la taberna, ¿no? Es preciosa Ala Toma, trabaja, cabrón Hay que darle vida, supongo Es un trabajo torpe Pero puede valer Yorick, toca Yorick Seguro que es una buena idea Por eso dice Hay que darle vida al muñeco, ¿no? Más quejas Piénsalo Él puede trabajar día y noche ¿Toma? Y conoce todos los rumores y cotilleos Logras bloqueado Empleo del mes Por no hablar de que cuenta con 30 años de experiencia como camarero Antes de que se envenenara con un cóctel caducado Y lo más importante es que no exigiera un salario Soy o no soy un genio Es verdad Trabaja de forma inmortal Indefinida Y no cobra Te estaré esperando en el sotano del lugar Vale Nuestra tabernita Qué chula Vámonos Saludo al nuevo camarero Oh, será un placer trabajar contigo Sin salario, ni seguro, ni vacaciones Ni hablar Me declaro en huelga Tengo un buen día, chava Supongo que se ha ido Ya que eres tan buen camarero ¿Podrías hablarme un poco de tu trabajo? Por supuesto Una taberna es como una flor indefensa Tu deber es cuidarla y alimentarla como un hijo Así que debes recordar esto En el sotano hay una cocina Y una zona de almacenamiento El alcohol se guarda en palés Vendemos el alcohol de los palés durante todo el día Así que tenemos que asegurarnos de que no se acaba Joder A los clientes les gusta comprar alcohol y divertirse Pero quieren tabernas de calidad Por lo tanto Cuanto mayor sea la calidad de la taberna Más clientes conseguirás Y cuantos más clientes Más dinero Estoy haciendo lidiar con el estupor Los gritos enloquecidos Las peleas de borrachos Será maravilloso Para empezar Pon un poco de cerveza en los palés Cuéntame otra vez lo del alcohol Enseñame tu inventario No tienes nada, ¿no? Hey, un momento ¿Qué me pedí a la mesa? Ocho clavos y ocho tablones Ocho clavos y ocho tablones Mira Jerry Ocho clavos y ocho tablones Ocho la máquina Y ahora ¿Debería romper la pared Para llevarme la máquina gratis? Me ha reído la mente What? ¡Coño! Tiene que haber un botón Púlsalo ¿Esto? Hay un esqueleto No das caso Ese es Ese guardia inventor ¿Sabes usar este dispositivo? El antiguo guardián Ni siquiera me dejó acercarme a él Tiene que haber instrucciones Ahí están Ah, le encantaba escribir instrucciones ¡Funciona! Solo tenemos que poner un artefacto En este agujero Y seremos testigos De una escena del pasado lejano ¿Un artefacto? Eso se está complicando Debe haber una lista Detallada de artefactos En las instrucciones Por cierto El orden incorrecto De los artefactos Podría exaltar un apocalipsis Aquí incluyó una lista completa El antiguo guardián Ya se encargó De la mayor parte de la investigación Aquí pone El primer artefacto Esto es la estatuilla del dios antiguo Y la máquina dice Veamos Dueño de la estatuilla O Radric Estoy hecho un lío Te lo explicaré más claramente Coge la estatuilla de Radric Y tráela aquí Y ocúpate del cadáver ¿Quieres aquí el guardián? ¿Tú o yo? ¿Qué? Sirve para investigar el pasado Pero recuerda Los protocolos de seguridad Conseguí la estatuilla de Radric O sea Tengo que poner estantes para cajas ¿No? Bueno Esto es un palés ¿No? Este es el primer palés Estante para cajas Tengo que hablar con el Radric Ese A ver Vamos para allá gente Ya que estamos No perdemos nada Ocho clavos Y ocho tablones ¿No? Para hacer la mesa Y aumentar aún más la calidad Pero claro Nos falta cerveza ¿Cuánta cerveza necesito? ¿Dónde puedo verlo? ¿Y cerveza de cualquier calidad? ¿O tiene que ser de oro? Es que si es de oro Joder La primera cerveza de oro que tengo Es para el inquisidor Tengo que hacerlo en los folletos también Hay demasiadas cosas que hacer ¿Tú puedes resucitar este cadáver? Espérate ¿Qué iba a ser? Ah Ocho tablones Y ocho clavos ¿Vale? Para hacer la mesa Quiero olvidar ese Vale Estupendo Ah Tuve el ascensor Se hacía aquí Si no me equivoco ¿No? Fábrica de cajas Toma Pum Se hacía ahí Es verdad Estaba hecho un lío yo Pero bueno ¿Dónde se hace? Nos han dado un cadáver gratis Qué guay, ¿no? Con un montón de calaveras Oh, tú Pero me queda sumo de zombie No me queda sumo de zombie Bueno, puedo hacer uno, ¿verdad? Eh, un libro Eh, dámelo ¿Y mi libro? ¿Y mi libro? Sumo de zombie Me falta sangre No me jodas Bueno, se la saco al pavo este Es verdad, con la sangre se hace vino Es vino Sumo de zombie Coge el cadáver No tiene sangre Claro, es un esqueleto No, se me va a pudrir Era un buen cuerpo ¿Tiene dos cerebros? ¿Cómo puede tener dos cerebros? Estamos locos Bueno, pues ¿sabéis lo que os digo? Que lo voy a enterrar Lo voy a enterrar Es un buen cuerpo Mira, tenemos ahí un hueco No es el mejor Pero bueno, se calaveras están muy bien Ala Y tengo para poner lápidas Tengo que poner una lápida Y tengo para poner una vallita Y tengo que poner una vallita ¡Hostias! Me acabo de dar cuenta De que no he estudiado las vallas Y me pueden dar puntos azules con ellas Mira, y con esto también Se viene Voy a conseguir puntitos azules con ellas ¿Cuántas me das? ¡Guau! ¿Y tú? ¡Toma! ¡Oh! ¡50! ¡Lo tenemos! Maravilloso Mezcla Vale Pues esto lo voy a tirar Fíjate lo que te digo Da igual Esto lo deposito La de oro me la dejo en el inventario Esto tengo que ir a depositarlo A certificar lo voy a tirar Ah, no puedo tirarlo Dije voy a tirarlo Voy a poner a hacer el vino dorado Voy a poner a hacer el vino dorado Estoy por ir al astrólogo y comprarle un libro, ¿vale? De puntos azules Aunque no recuerdo cuánto costaba el libro Bueno, voy a verlo Si estoy al lado La taberna está al lado del astrólogo Hace un día muy bonito ¡Eh! Hazte un lado Tranquilo, ¿eh? Ah, por un momento pensé que eran 10 de plata 10 de oro Y dije, ¿cómo? Vino tinto De calidad Dorada 250 25 de plata Me han dado 25 de plata Pero claro Ya ni más vino Lo he vendido todo ¡Uh! ¿Más dinero? ¿Cómo? Ah, vale Cada uno que viene Compra Hostia, pues no me queda más vino, ¿no? 9 Ah, es el que he ido vendiendo Tú, 15 15 de calidad, ¿eh? Tenemos casi la primera estrella Ah, puedo traer vino de cualquier tipo Espérate ¿What? ¿Y este sprint de velocidad? Pues Voy a dejar 10 de este Puedo traer vino de cualquier calidad Vino, cerveza, alcohol No, no tiene que ser dorado Sino vino de cualquier tipo Hostia, me voy a forrar Porque se vende siempre al mismo precio Chavales Tengo que plantar vino A punta pala Y hacer barriles de vino Barricas de esas ¿Por cuánto me vendes un libro azul? ¿Cuánto las tres partes barril? 10 Gran libro Más 50 Voy a comprarle uno, ¿eh? Vale, esto hago así 50 Vale, perfecto Eh Viñedo ¿Esto cómo funciona, gente? Bodega Amigo, las abejas Te han picado unas tantas veces Que las abejas ya no pueden hacerte daño Por lo que tienes tiempo suficiente Para recolectar más miel de las colmenas ¿Cómo funcionan los zombies? En los viñedos Y en la destilería Y en la bodega O sea, ¿cómo funcionan? ¿Cómo actúan? Me imagino que el viñedo Me recoge las uvas, ¿no? En cuanto están Pero me las vuelve a plantar también Destilería Me imagino que hará Lo que pueda abajo, ¿no? Con los materiales que tenga Y la bodega Supongo que será más de lo mismo Inspiración Esto no me hace falta ahora Tengo que hacer folletos Mejora el cementerio Igual debería darle esto, ¿no? Césped Con qué será el césped, tío Maestro de alquimia Banco de trabajo alquímico Esto no me interesa por ahora ¿Qué debería darle, gente? Herrero innato no me interesa Reglas de la quema tampoco Cositas preciosas ¿Puedo darle esto? Para vender ¿Le hago esto? ¿Y me la crafteo? ¿Para darse la sierpe? Mira, puedo darle cantera de mármol Gema Demasiadas cosas, gente Demasiadas cosas Me estoy saturando Tengo que chocar Tengo que darle a la señorita cantías La historia dorada ¿Vale? Para avanzar con ella Hostia, me estoy saturando, tío Es que ahora tenemos Aparte de las historias de los NPCs Nuestra granja La taberna Y la... La esta comercial Demasiadas cosas En fin Un episodio de la hostia Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Chao Dejadme consejitos en los comentarios Como hacéis siempre Chao